hola mi gente como estamos bienvenidos a este el blog de nia como ustedes saben aquí estamos siempre para traerles vídeos súper útiles entretenidos con alguna novedad y en este caso hoy quiero tratar un tema súper súper chévere que ustedes saben que es verdad hoy vamos a hablar de las cosas que nos atormentan a los youtubers ustedes y yo sabemos que siempre estamos sometidos a veces a cosas externas que nos impiden revisar bien nuestro trabajo ya sea editar o al momento de grabar o simplemente cosas que no podemos manejar como por ejemplo la primera cosa que atormenta a la mayoría de los youtubers son los ruidos extraños esto siempre siempre sucede o se escucha un carro o una sirena o pasa una ambulancia o resulta que alguien tocó la puerta de tu casa o suena tu teléfono o suena el timbre de tu casa la cosa es que te hace perder completamente la concentración de lo que estás grabando y en ese momento tú haces una pausa y te quedas como que no estoy perdiendo tiempo pero si estoy concentrado grabando respiras y sigues a veces es muy difícil retomar el hilo de lo que estábamos diciendo y se nos complica bastante volver a comenzar el tema porque de pronto lo estábamos realizando muy bien y esto es algo que nos pasa mucho menos a mí me pasa muchísimo pasan carros pasan motos entonces la gente se pone a pasar por mi casa justo cuando estoy grabando la segunda cosa que quiero decirte que nos atormenta a nosotros los youtubers es que cuando vamos a grabar en mi caso uso el teléfono celular entonces cuando voy a grabar resulta que mi teléfono no tiene batería está en 10 en 11 en 15 y no puedo usar ni siquiera la luz para poderme reflejar mejor al momento de grabarme o simplemente me dice no hay espacio porque está llena la memoria esto no sucede muchísimo a todos los youtubers estoy segura que también te ha pasado porque resulta que si tú usas una cámara a la micro sd está llena y te dice justo al momento que estás haciendo un blog o que estás grabando algo que es muy importante para ti no hay espacio suficiente cada vez que esto sucede en mi teléfono le digo que quieres que vacíe mi alma para que te deje espacio es terrible no sé por qué sucede esto es algo que me atormenta la verdad muchísimo porque cuando ya tú estás en el momento de hacer la grabación tú quieres que todo salga perfecto que la iluminación esté ideal que todo esté perfecto pero a veces se nos olvida revisar esto o ver que tengamos memoria en la tarjeta de las cámaras pasa muchísimo y espero que me dejes en los comentarios aquí si a ti te ha pasado lo mismo no sé por qué no suceden estas cosas creo que la vida conspira contra nosotros y bien ahora no hay ruido que estoy grabando y aquí está la tercera cosa que nos interrumpió pues bien cuando usualmente nosotros estamos grabando y resulta que hay alguien que toca la puerta o hay alguien que deja caer algo o hay alguien que dice como en mi caso que soy mamá mamá tal cosa y yo me quedo así como que porque uno toma ciertos minutos del día para grabar y para hacer contenido y resulta que lo interrumpen y dicen no pero es que necesito vivir y uno se queda como que me pasa muy muy a menudo ustedes saben yo tengo tres niños entonces las interrupciones son parte de mi vida son las flores que hay en mi jardín y me enloquece pero es algo con lo que le ideo bastante bastante seguido y lo que ya voy manejando mejor porque antes me irritaba muchísimo ya voy relajándome más con respecto a eso porque qué puedo hacer son cosas externas que siempre suceden la quinta cosa creo la cuarta cosa que nos pasa muchísimo es que se te salga un mal término amigo una mala palabra una grosería una impertinencia me pasa menudísimo cuando se me cae algo cuando se me olvida el texto cuando estoy haciendo un bloopers que me sale muy natural por cierto y uno dice y entonces tú estás grabando y te toca después recontraditarlo para que no se note a todos creo que nos pasa y en los blogs de la calle cuando yo salgo a hacer blogs en la calle y me tropiezo y me caigo me golpeo o alguien me lanza algo o me tropiezo con algo cuando estoy filmando algo que me parece interesante y es algo que nos pasa muy muy seguido todos estoy más que segura por favor déjame en los comentarios si te ha pasado porque me muero de ganas por leerte y por comentarte cuáles han sido mis experiencias que son siempre me pasan cosas graciosas amigos no sé por qué creo que en mi otra vida fue un mimo no sé pero estoy re torpe me pasan cosas muy muy chistosas bien la quinta cosa que te puedo decir que siempre nos pasa es que tú ya tienes todo tu material listo has vencido todas esas otras cuatro cosas que te tormentaban y cuando vas a ver tu teléfono o tu cámara aplastas mal un botón y se te borran se te borran todos los minutos de trabajo todas las cosas que has estado haciendo con tanto esfuerzo y dices ¿por qué a mí? ¿y ahora qué hago? y hay veces en las que no se puede recuperar amigos se borró y se fue a la estratosfera y uno se queda como que ¿y ahora qué hago? siempre hay que tener un plan B amigos siempre hay que tener un plan B porque siempre pasa las memorias se llenan y uno por tratar de hacer a veces las cosas rápidas borró algo y se fue y peor aún si no lo has editado es terrible a mí me ha pasado muchas muchas veces y tú te quedas así como que y peor cuando lo estás editando y tratas de ponerles efectos de sonido o efectos de movimiento y miras y se te borró o sea tu programa lo que ibas a presentar ese día todo lo que ya tenías hecho tu trabajo condensado ya con imágenes ya con pip ya con pantallas se te borra a mí me ha pasado por eso he cambiado incluso algunos programas de edición porque me borraban el video no solamente que yo había editado me lo borraban era terrible por suerte ahora trato de que no me pase porque donde me pase ahora que no tengo tiempo me mara pues bien otra de las cosas creo que es la sexta cosa que nos pasa sí la sexta cosa que nos pasa es cuando se te va la luz pues se va la luz y qué pasa si se va la luz se va el internet y si tú estás usando o estás en live en vivo o estás haciendo algo en el que tú necesitas tener la luz en tu casa te quedas sin internet y en ese momento desapareció el efecto que tenías desaparece el filtro que tenías y todo se te complica aquí en Ecuador nos pasa bastante sobre todo en las noches entonces uno no sabe y uno está por favor que no se vaya la luz que no se vaya la luz sobre todo en los momentos en los que tienes la batería baja o en los momentos en los que estás haciendo en vivo supongo que les debe pasar muchísimo imagínense sin luz y sin internet como hacemos somos youtubers necesitamos la luz y el internet eso sí me ha pasado también pues bien la última cosa que nos sucede es en mi caso la séptima cosa que nos sucede es cuando tú estás haciendo un vlog yo usualmente acostumbro a grabar me llevo mi teléfono y grabo las cosas que me parecen interesantes cuando me voy de viaje cuando me voy al mercado cuando voy a hacer compras cuando salgo con mis hijos cuando voy a la playa que todavía no puedo ir por la cuarentenación X y resulta que hay gente que no te deja grabar ya me ha pasado me sentí muy extraña por cierto me sentí famosa yo dije ¿me conoces? sabes que soy youtuber y me dijeron no disculpe usted no puede grabar aquí y yo me quedo así en un supermercado estaba un guardia y me dijo no, no puede grabar aquí yo así oh, ya sé lo que sienten los youtubers ay, soy vlogger o sea eso lo dije en inicial al comienzo cuando recién me pasó pero después dije no, ¿y ahora qué material tengo? esto nos pasa muy a menudo sobre todo en los que somos vlogs y a los que grabamos cosas pequeñas yo usualmente no es que ando de camarógrafa filmando todo lo que sucede pero grabo ciertos clips para mostrar mientras estoy hablando y no pues ya me ha pasado que te dicen no, no puedes vloggear aquí y simplemente te niegan eso y ¿cómo hacemos? pues toca ingeniarnos o nos vamos a otro lado o lo hacemos de otra manera que también ya me ha tocado amigos y supongo que a ti también pues bien esas son las siete cosas que yo te puedo decir que nos adormentan nos sacan de quicio nos jalan el cabello a nosotros los youtubers sobre todo a los que somos nuevos y a los que estamos como cogiendo práctica para cómo hacer las cosas espero que te haya gustado por favor dale like suscríbete a este bello canal y con esta grandiosa amigania te envío un súper enorme beso jamás olvides que puedes lograr todo lo que te propongas y que el cielo es el único límite que tienes bye vuelvo pronto con algún otro contenido ya se me inventaría algo por ahí chau